Música A los cubanos, botella en ron, tabaco a mano Chicas, botos, pies, bolche en casa en barro Aquí mi vida van a los pañanos No, 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 a los cubanos Directamente de Panam, de París Para ser el salto del Chehuam ¿Dónde están los de la nueva generación? Son y mira, ponte en el fuego de la acción Con presión de la lírica Mística, sí chica La rumba ha comenzado con acá Flaco, bro, el negro de Uruguay Joletua, candela Escucha como suena, no hay más na Sonido fuerte a diente y pegajoso Sinceroso te destrozo Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión, controlando bien mi lengua Pega o hasta el techo quiero que lo entiendan A los cubanos, botella en ron, tabaco a mano Chicas, botos, pies, bolche en casa en barro Aquí mi vida van a los mañanos Señor director, lo vemos Momento de pensar, reflexionar Director del Horto Está diciendo Luis del Horto Mato a mis tres actores ¿Qué dices este boludo? ¿Qué dice el boludo? No, no, estamos Momento creativo del director Está saliendo a respirar Porque él mismo visió En la escena del set de filmación En la atmósfera En la atmósfera En la atmósfera Entramos, parece que estamos en Londres En invierno Trató de evitar el accidente ¡Cállame! ¡Corte! Muy bueno Déme una de... Esa me gustó Me gustó Pero quiero una de protección Quiero otra, por favor Así es De la vida de los artistas Lo que pasa es que no es otra cosa Más que recoger experiencias Vivencias, ¿sabes? Para plasmar en el futuro Estas obras Estas obras de la vida de Buenios Artistas Poetas Hasta la vista Hasta la vista Hasta la vista